Música Será la nueva expresión política que reúna a todas las mujeres y hombres independentistas de izquierda de Euskal Herria y será la expresión política, por lo tanto, de la histórica unidad popular de independentistas y socialistas que han luchado y que luchan por una Euskal Herria libre y más justa. Desde el punto de vista organizativo, y para resumirlo en una frase, SORTU va a ser la expresión política de lo recogido en la resolución SUTIC-Euskal Herria. Y así pues, recoge SORTU como instrumento político y organizativo, recoge por un lado la herencia del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y Social y por otro lado, recoge la readecuación decidida en el seno del debate que dio como fruto las conclusiones de SUTIC-Euskal Herria. El punto de partida del proceso constituyente de SORTU tiene lugar en primavera de este mismo año. Ha habido un debate previo, un proceso previo de contraste y de preparación de las ideas principales que van a guiar dicho proceso constituyente. En esta primera fase han tomado parte directa unas 300 personas militantes de la izquierda berçale en grupos de trabajo creados en diferentes comarcas. Mediante este proceso de contraste se ha podido llegar a lo que ahora mismo es el borrador de ponencia de los diversos bloques que se van a llevar a debate a los pueblos y barrios en las próximas semanas. Porque el proceso constituyente como tal, el proceso de debate, de decisión, comienza ahora, comienza la semana que viene, el 17 de noviembre, en otros lugares el 24 de noviembre, y podemos decir que son un total de 293 pueblos y barrios de Euskal Herria los que van a ser esos focos de debate y constitución de lo que va a ser SORTU. El primer debate será en torno a las bases ideológicas del proyecto SORTU y el objetivo es muy simple, es definir el perfil político ideológico de la nueva fuerza política independentista y socialista vasca. Y entonces, entre todas las personas que se reúnan en todos esos focos de debate y de decisión, se debatirá sobre conceptos como independencia, socialismo, feminismo, el Serre Euskaldun o la diversidad cultural o el internacionalismo, como son entendidos por todas las mujeres y hombres que participen en ese proceso constituyente. Por supuesto, todas las personas que participen en estos debates pueden hacer o van a poder hacer sus aportaciones y mejoras al texto borrador que se va a utilizar como material de trabajo. Esas propuestas se votarán en las asambleas de cada pueblo o barrio y en caso de que sean aceptadas se tratarán en el seno del primer congreso de SORTU que, como sabéis, tendrá lugar el 23 de febrero de 2013. Por tanto, hoy solo nos cabe lanzar una invitación amplia, llena de ánimo, sobre todo a todas esas mujeres y hombres independentistas de izquierdas de toda Euskal Herria que, habiendo sido previamente militantes o miembros de la izquierda berchale o no habiéndolo sido, vean que están identificadas con este proyecto que busca construir una Euskal Herria libre, una Euskal Herria socialista. Las puertas están abiertas en este proceso que, sobre todo, quiere ser un proceso abierto, participativo y, sobre todo, un proceso popular.